Martina 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 No Más... ¿Qué? Mira Eva A ver, hazlo A ver, ¿qué te digo? ¿Lo que estás haciendo? Pues voy a hacer la tenacilla ¿Tini? Pues voy a hacer la tenacilla ¿Quiénes ya están invitadas? Todas las artistas del mundo ¿Qué artistas? De todo el mundo No, la realidad es que las quiero tener... Quiero que estén presentes en el documental que voy a hacer Porque ellos estuvieron desde el primer día Y van a estar hasta el último ¿Tienes que eso se quedó? San Corte ¿No? Quiero que estén presentes en el documental que van a para después? ¿Ya? ¿Qué es la mamá? It's where my demons hide The curtains call us the last of all When the night Nada puede pasar Voy a soltar Todo lo que siento Todo, todo Nada puede pasar Voy a soltar Todo lo que siento Nada me necesita When you pull my feet Look into my eyes It's where my demons hide It's where my demons hide Don't get too close It's walking inside It's where my demons hide It's where my demons hide They say it's cold Tini, vamos a preguntarle si tiene frío ¡Señor! 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 ¡No tiene frío! ¡Señor! ¡Es que se meten agua! ¡Señor! 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 Cuando vea todo esto editado Que va a estar todo editado Me va a poner a llorar más y más todavía Porque ustedes van a estar viendo esto Y me emociona muchísimo que me hayan acompañado En todo este camino Que fueron un montón de cosas Así que gracias ¿Les gustó? ¡Sí! ¡Señor! ¡Señor! ¡Señor!